Bienvenidos al canal Inglés para tu Vida, soy Gisela y hoy vamos a aprender cómo aprobar un examen oral. How to pass an oral examen. Lo primero es, think about the types of topics and questions you may be asked before the exam. Normalmente se nos pregunta sobre nuestra escuela, our school, our family, cuántas personas componen nuestra familia, our free time and the activities that we normally do in our free time, if we go to the beach, or what do we do? ¿All right? Practice answering simple questions about yourself. Es muy importante que practiquemos responder las preguntas simples sobre nosotros mismos. Podemos trabajar con un amigo, podemos grabarnos a nosotros mismos, escuchar esa grabación e intentar mejorarla. Listen carefully to the questions. Sí, escucha muy atentamente cuál es la pregunta para que no des una respuesta errada. If you don't understand the questions, ask your teacher to repeat it. Si no entiendes cuál es la pregunta, pídele a tu profesor o al examiner, a la persona que esté llevando a cabo el examen, que lo repita. Eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Give complete answers to the questions. It's also very important. Es muy importante también que nosotros intentemos escuchar atentamente lo que se nos está preguntando y si algo no se nos hace difícil o realmente no lo entendemos, pues decirle a la persona que nos lo repita, ¿no? Con la frase can you repeat it please es más que suficiente. Ok. Give complete answers in full sentences. Ajá. Look at the examiner. Aquí tenemos un dibujo que lo representa. Tienes que observar cuidadosamente a la persona que te está haciendo las preguntas, ¿sí? Cuando nosotros observamos a la persona que nos hace la prueba o el examiner, you may know when you've said enough. Puedes ya saber cuándo has dicho lo suficiente para no excedernos en tiempo, ¿sí? And he or she is ready for the next question. Y si esta persona, bueno, ya considera que hemos hablado el tiempo suficiente como para proceder a continuar con la siguiente pregunta. Besides that, when we make eye contact, we feel much more confident and we can project that. Aparte de eso, cuando nosotros observamos a nuestro interlocutor a los ojos, pues también estamos dando una clara imagen de nuestro conocimiento, ¿sí? In English. It's very important. Y ahora quiero pasar a decirte lo que no debes hacer, es decir, los don't. Don't memorize your answers. It's good to have your ideas ready, but it's better not to memorize long replies to typical questions. No te recomiendo que memorices las respuestas porque de esa manera puede ser que se te olvide una palabra que conectaba con la otra, entonces ya pierdes la hilación, el sentido de lo que ibas a decir. Memorization is not a good tip in this kind of exercises. Memorizar no es un buen consejo, no te lo dejaría como un buen consejo para este tipo de pruebas. Es mejor que salga algo espontáneo según lo que has estado practicando, lo que has estado estudiando, ¿sí? Memorize your answers right. Sí. A veces pensamos que es bueno porque ya tenemos las ideas listas, como dice aquí. It's good to have your ideas ready. Y puede parecer así, pero realmente si nosotros memorizamos, como digo, se pierde el lado espontáneo y también podemos a veces olvidarnos cuál fue la pregunta que nos hicieron. Así que realmente yo te aconsejaría que trates de concentrarte en el ejemplo anterior en el cual hablábamos de practicar con un amigo, practicar con otra persona y de esa manera ya se va internalizando el concepto. Otra cosa, otro consejo que no es recomendado es el siguiente. Just reply with yes or no or panic if you are asked for unexpected questions. Exactly. Cuando nosotros respondemos yes or no, estamos dando a entender que estamos dando una respuesta muy cortante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se nos pregunta, have you got a son? ¿Tienes un hijo? Yes. Did you go to the beach this weekend? ¿Fuiste a la playa este fin de semana? No. Entonces, este tipo de respuestas realmente no nos ayudan para nada, no demuestran nuestra fluidez. En caso de que realmente tú quieras decir no, for example, did you go to the party yesterday? ¿Fuiste a una fiesta ayer? No, I didn't because I was at home. Un poco más, ¿no? No lo hice porque estaba en casa haciendo esto o haciendo el otro. Eso nos ayuda un poco más a sonar fluidos y a demostrar que sabemos inglés, ¿sí? Eso es algo que yo te lo recomendaría. Otra de las cosas por evitar es panic if you are asked and expect questions. Exacto. A veces se nos hacen preguntas inesperadas que nosotros no sabíamos que iban a venir en el examen y nos entra, pues, un ataque de pánico, de miedo. Recuerda que tienes que tomarte unos segundos para pensar. Take a few seconds to think before you answer. Tómate unos segundos para pensar antes de responder lo que vas a decir. Es válido que te tomes un tiempo. No se evalúa como nota aprobatoria que respondas a la velocidad que se te hizo la pregunta. Así es que puedes tomarte tu tiempo para pensar. Things to say. ¿Y qué cosas podríamos decir? Podríamos hablar sobre nosotros mismos. Tenemos aquí my name is, I'm from, I was born in. And these are good ideas that can help you. Te invito a que te suscribas al canal Inglés para tu vida. Segundos antes que finalice el video, aparece un circulito en el cual se encuentra mi foto. Bye.